Las muelas del juicio, también conocidas como cordales o terceros molares, deben su nombre a que son los últimos dientes en aparecer. Sin embargo, estas muelas a menudo se convierten en una fuente de dolor y molestias para muchas personas. Las muelas del juicio se desarrollan en la parte posterior de la boca, generalmente entre los 17 y 24 años. Hay que tener en cuenta que no a todo el mundo le salen. Hay personas que tienen las cuatro muelas del juicio en boca y otras que pueden haberle nacido unas y otras no. También hay gente que no tiene ninguna. Las muelas del juicio eran perfectamente funcionales en nuestros antepasados que tenían unas mandíbulas más amplias. A medida que el ser humano fue evolucionando y con el cambio de la alimentación, nuestras mandíbulas fueron estrechándose cada vez más. En muchos casos, estas muelas del juicio erupcionan en una mal posición, generalmente debido a una falta de espacio en la mandíbula. La falta de espacio puede llevar a que queden atrapadas debajo de la encía y hueso y pueden crecer en ángulos extraños. Esto puede causar dolor, hinchazón e incomodidad. Otro problema es la pericoronaritis, que es una inflamación o infección de la encía que recubre la muela, lo que puede producir dolor, mal aliento, mal sabor e incluso fiebre. Estos episodios pueden remitir con antibióticos, pero si se cronifican será necesario extraerlas. Limpiar bien las muelas del juicio no es sencillo debido a su ubicación en la parte posterior de la boca, lo que favorece la aparición de caries, así como un mayor riesgo de enfermedad periodontal. Debido a la falta de espacio, las muelas del juicio pueden erupcionar de forma parcial o quedar impactadas bajo las encías. Sin embargo, es cuestionable que ejercen una fuerza suficiente para mover los dientes vecinos. Una muela del juicio que nazca en una malposición contra el diente vecino puede provocar daños en este, como reabsorción de la raíz y caries. La extracción quirúrgica es el tratamiento más común y puede involucrar cortar la encía y el hueso circundante para acceder. No hay que olvidar que unas muelas del juicio que no tengan ninguna patología y no interfieran en la forma de la mordida, no será necesario extraerlas. Eso sí, cuando dos muelas del mismo lado están erupcionadas y una de ellas necesita extraerse, es recomendable extraer también la opuesta. De no ser así, la muela que haya quedado en boca puede poco a poco extruirse ocupando el espacio donde estaba la muela opuesta. Aunque mucha gente tiene pavor al dentista, hay que tener en cuenta que la exodoncia no es dolorosa, ya que siempre se realiza con anestesia local. Se puede además solicitar sedación consciente, en pacientes muy temerosos. La duración de la intervención dependerá mucho de la posición de la muela y de la complejidad. En muchos casos es posible extraer las cuatro muelas del juicio en una sola intervención. La duración del posoperatorio dependerá de lo compleja que haya sido la extracción, el tiempo que haya llevado realizarla, las condiciones individuales de cada paciente y del seguimiento de las normas posoperatorias. Por lo general, se experimentará incomodidad e hinchazón durante unos días y la recuperación puede tomar de una a dos semanas. Después de la extracción es posible que el dentista recete antibióticos y antiinflamatorios. Se deben evitar las bebidas y comidas calientes durante las primeras 24 horas, para evitar sangrados, así como evitar escupir o enjuagarse. Se recomienda evitar la realización de ejercicio intenso, sobre todo que ejerza presión sobre la cabeza, durante los primeros días. Se recomienda masticar del lado opuesto durante un par de semanas, no fumar y mantener una higiene correcta para evitar infecciones. A partir de las primeras 24 horas, el realizar enjuagues con agua con sal puede ayudar a la cicatrización. Hay que tener cuidado de no cepillar justo sobre la zona intervenida, para no dañar los tejidos. En caso de que haya puntos de sutura, estos pueden ser reabsorbibles, es decir, que se caigan solos al cabo de unas semanas o que haya que acudir al dentista al cabo de 7-10 días a retirarlos en caso de no ser reabsorbibles. Es posible notar hinchazón y hematoma, por lo que se recomienda aplicar frío local nada más terminar la intervención y las horas posteriores.